Mensaje especial del Arcángel Miguel Querida amiga, amigo, estamos muy alegres de conectarnos hoy contigo Esta vez queremos compartir un mensaje especial de que tu alma tiene varios aspectos angelicales Los aspectos angelicales dentro de ti están allí para mantenerte con una conexión Entre tu persona y el reino angelical Para cada área de tu vida hay un Arcángel que te ayuda El Arcángel Miguel para el propósito divino y la protección El Arcángel Rafael para la curación Y para asistir a los sanadores también para la abundancia El Arcángel Gabriel La divinidad femenina, la preñez, trabajo con los niños El Arcángel Gabriel para las inspiraciones e ideas hacia el camino divino El Arcángel Samuel para encontrar la paz, mejorar el trabajo de tu vida El Arcángel Gabriel para la paz, mejorar el desarrollo de tu vida A continuación, un pequeño ejercicio para la comunicación con los Arcángeles, para levantar ese velo hacia los Arcángeles, pon tu atención en el centro de tu corazón por un momento, comienza a imaginarte que todos los aspectos angelicales de dentro de tu corazón comienzan a brillar, ahora imagínate que cada uno de estos aspectos tiene un hilo de oro, que te conecta con cada uno de los Arcángeles. Ahora, está con nosotros el Arcángel Miguel, el Arcángel Rafael, el Arcángel Gabriel, el Arcángel Uriel, el Arcángel Shabuel, el Arcángel Jofiel y el Arcángel Rahuel. Ahora imagínese que cada uno de estos Arcángeles te envían un amor puro y divino a través de ese hilo dorado, directamente dentro de tu corazón. Ve cada una de las partes de tu corazón brillando, con un brillo cada vez más majestuoso, más brillante. Siente que la energía del centro de tu corazón cubre ahora todo tu cuerpo y tu aura. Cuando te sientas satisfecho o satisfecha, completamente pleno, vuelve a este momento del aquí y de la hora, y bienvenido de regreso. Nosotros los Arcángeles, estamos caminando siempre a tu lado. Gracias, querido Arcángel Miguel, por esta bella meditación. Gracias, querido Arcángel. Gracias. Gracias, querido Arcángel. Gracias. Gracias por ver el video.